... María Elena, buen día, ¿cómo le va? Y bien, relativamente bien, digamos. Bien, tenemos entendido que se ha detectado otro caso de meningitis allí en la institución educativa de Barrio Urca, ¿es así? Sí, señor, creemos que sí, está internado en el sanatorio Allende, es de segundo año A, y realmente se ha tomado todo el protocolo que corresponde al Ministerio de Salud, se ha desinfestado las aulas, y además hoy a las 9 de la mañana vienen del Ministerio de Salud a medicar a los compañeritos que han tenido contacto con la alumna. Me acabo de decir relativamente bien, tiene que ver esto porque lo hemos charlado no hace mucho tiempo atrás con otro hecho de similares características aquí en esta misma institución, ¿de allí la preocupación, señora? Sí, la preocupación es que directamente que en el ambiente puede haber, ¿no es cierto?, ese tipo de contagio en cualquier lado, no el foco está en la escuela, porque realmente acá se toman todos los recaudos necesarios, y no hay fumigación que exista que pueda eliminar estos virus y bacterias, está en todos lados, ¿no es cierto? Entonces realmente nosotros acá tomamos todos los recaudos necesarios, pero bueno, son circunstancias en 900 chicos y que se puede dar. Claro, pero en el segundo caso, y en esta misma institución educativa, ¿las clases van a ser normales, han tomado contacto con el área de educación o salud de la provincia? Sí, la provincia y el Ministerio de Salud nos imponen que la actividad tiene que ser normal. Claro, pero me imagino los padres, los familiares... Los padres están muy alarmados, ¿no es cierto?, en el día de hoy nosotros no le vamos a poner falta a los chicos que no vengan, pero el Ministerio de Salud aconseja que debemos tener el seguimiento de todos los alumnos, ¿no es cierto?, y qué mejor que tenerlos en la escuela para saber si están todos bien. Ahora, el segundo caso en esta misma institución, ¿han detectado o están haciendo un seguimiento especial, digo, en esta institución, en este colegio en particular, María Elena? Mire, el caso anterior fue al comienzo de año, o sea, no hay que ver, y era virósica. Claro, pero es el segundo caso en Córdoba que cronicamos en la misma institución educativa, por eso digo, llama la atención, o supongo que los habrá alertado o preocupado, ¿no? Sí, nos alerta y nos preocupa, evidentemente, que nos ha tocado a nosotros. Clases normales, pero los chicos que decidan los padres no mandarlos hoy, no les van a poner faltas. Exactamente, señor. Bien, bien. ¿El Ministerio va a medicar a los alumnos? Me decía, va a hacer un control recién, no me dijo, me parece. No, va a medicar a los chicos de segundo año. De segundo año, que tuvieron contacto... A los que han tenido contacto con la alumna. Con la alumna. ¿Cómo está la alumna, María Elena? Y la alumna está internada, está en terapia. ¿Está en terapia? Sí. ¿Y el pronóstico reservado? ¿Usted tiene el último parte o no? Sí, tenemos el último parte, están esperando, ¿no es cierto? Tiene que pasar 24 horas para que reponga, ¿no es cierto? Una chica de 13, 14 años. Sí, va a segundo año, sí, 13 años. 13 añitos. María Elena, le agradecemos el contacto, ¿eh? Muchas gracias, como siempre. De nada, señor. Hasta cualquier momento. La directora del colegio, entonces, Francisco Bernardes, de Barrio Urca, María Elena Valverde, confirmando, bueno, lamentablemente, segundo caso de meningitis en el mismo colegio, en la misma institución educativa que, como cronicábamos y charlábamos con ella, nos decía a principios de años. Me parecía que era un poquito más reciente. De todas maneras, evidentemente, hay preocupación. Uno se pone como padre, ¿no? La piel del papá, de la mamá. ¿Qué haces? ¿Mandás al chico al colegio? ¿No lo mandás? Está bien, hoy le ponen falta, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Está pasando algo en especial? ¿Algo en particular? Bueno, está trabajando educación, está trabajando salud. La medicación solamente para los compañeros y las compañeras de esta alumna internada en terapia. Está internada en terapia. Guillermo, si podemos chequear el estado de salud y el último parte médico, porque, bueno, evidentemente si estamos hablando de un caso de meningitis, es más que preocupante. Una chiquita de 13 años, de segundo año del Colegio Este, en Barrio Urca. Ya estaremos reiterando la información en un ratito nada más.